Hoy quiero decirte que te amo, que significas todo para mi Que tomaste el camino equivocado, me has dejado solo y abandonado Dios mío, ayúdame, hoy se fue y solo me dejó Te importó más lo material que arreglar nuestra relación Mis hijos preguntan por ti y no sé qué decir Nunca lograré olvidarte, siempre te amaré Y siempre estaré esperándote Estás escuchando al grupo Jujus Para mi carnalito, el sonido impactante Allá en New York Y todos los impactantes del sabor Baila, goza, baila, goza Dios mío, ayúdame Nunca lograré olvidarte, siempre te amaré Y siempre quisiera estar esperándote Miento se va para Guillermo García Donde quiera que estés Le rigo, publicidades y el pollo ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Baila! Hoy quiero decirte que te amo Que significas todo para mí Que tomaste el camino equivocado Me has dejado solo y abandonado Dios mío, ayúdame Hoy se fue y solo me dejó Te importó más lo material Que arreglar nuestra relación Mis hijos preguntan por ti Y no sé qué decir Vamos mamá Nunca lograré olvidarte Siempre te amaré Y siempre estaré esperándote Y una exclusiva más Del impactante mayor Nadine García Universidad de Chamuco El Rackle y Linoise Y los impactantes del sabor Estás escuchando al grupo Un film Una exclusiva más De Jonathan B Y sus princesas Nancy León DJ Ben Valbuena Mi carnalito El sonido impactante El que va a ser historia Echantí y mucho ¡Felicidades deshawnoa! ¡Felicidades deftigas! ¡Felicidades dekahón! ¡Felicidades de socio! Gracias.